Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo unboxing de recomendación, todavía ni siquiera he grabado el vídeo, estoy hablando de fondo, pero bueno, ya sé más o menos lo que voy a grabar en el vídeo Con lo que bueno, os voy explicando lo que he comprado, bueno, ya sabíais, bueno, los que me seguís por Twitter, por el canal, todo, ya sabíais que, bueno, me pedí hace unos meses un ordenador fijo, ¿vale? Que necesitaba para trabajar, con ello me compré un teclado y un ratón de estos de pack, de esos súper baratillos, porque, bueno, no tenía mucha pasta, pero... Y entonces se me estropeó el teclado, cambió un teclado que tenía en casa, pero se me estropeó también el ratón, hace un par de días, bueno, no se me estropeó, no sé, me iba un poco raro, no sé por qué Y decidí cambiar de ratón, entonces, compré este ratón que estáis viendo en el fondo, veréis, supongo, habré grabado con el iPhone ahí un poquito, un unboxing, un poquito Sin más, es para recomendaros, es muy, muy, muy barato comparado con todos los ratones que he visto y es que funciona que te cagas, o sea, está muy bien y encima es cómodo, o sea, la mano se te agarra justo ahí al ratón y es impresionante Te viene con su cajita, seguramente estáis viendo todo esto en el fondo, voy a grabar todo, viene con su cajita metido, tiene control de velocidad, tiene los botones de atrás y adelante No sé, es que para mí, un ratón que además costaba 20 euros me parece, recomiendo totalmente Deciros que he preparado un tema de debate, que estoy preparando, ahora mismo estoy renderizando Y para las 8 de la noche, con lo que si esto subiría a las 6, a las 5 y media, por ahí más o menos, y a la noche tenéis un tema de debate, ¿vale? Darle like favoritos, nos vemos a las 8 si queréis y bueno, nada más, adiós ¡Gracias!